Y empezamos con los significativos aportes de la genética en el diagnóstico preciso y tratamientos a las denominadas enfermedades raras. El reconocido científico y médico genetista José María Satizábal Soto nos explicó sobre los avances que se han logrado en este sentido y la contribución de esta ciencia a la lucha contra el COVID-19. José María Satizábal Soto es doctor en ciencias biomédicas con énfasis en genética médica y ha recibido premios nacionales e internacionales por sus aportes e investigaciones en este campo. Solo el diagnóstico preciso de las denominadas enfermedades raras permitirá su tratamiento eficaz y es ahí cuando la genética se convierte en una herramienta para lograr ese objetivo, como lo explica el reconocido científico José María Satizábal Soto. Su gran mayoría son enfermedades genéticas, o sea, debidas a errores en la secuencia de la información genética, o sea, el ADN, el ácido desoxirribonucleico. En la medida en que yo pueda secuenciar esta información genética, pues voy a ser capaz de diagnosticar estas enfermedades de una manera precisa y al mismo tiempo me permite entonces, ya teniendo un diagnóstico, instaurar un tratamiento específico para esa enfermedad. Satizábal Soto es uno de los científicos más reconocidos de la región y el país. Sus aportes a la medicina lo han hecho merecedor de varios reconocimientos nacionales e internacionales, siendo uno de los más importantes el que recibió en Rusia, justamente por su investigación sobre enfermedades raras. Uno de los premios que nos ganamos a nivel internacional fue en el Rare Diseases, que es el simposio más grande y más importante que se realiza en enfermedades raras, enfermedades huérfanas, y en donde tuvimos la oportunidad de hacernos acreedores al primer puesto, ya que describimos por primera vez un paciente con la enfermedad de Gocher tipo 2 manifestado de manera dominante, es decir, un paciente heterocigoto que tenía una sola mutación en su información genética. El doctor Satizábal lidera desde hace varios años la clínica Genomics, ubicada en el sur de Cali. Ha sido una institución, unos profesionales en genética médica, especialistas en genética médica en la ciudad de Cali. Fuimos los pioneros precisamente en poder prestar el servicio de diagnóstico genético molecular en la ciudad de Cali. En este momento contamos con la tecnología más avanzada en cuanto a secuenciación genética e interpretación de la secuenciación genética. O sea, tenemos el mejor equipo en cuanto a genómica y bioinformática clínica del suroccidente colombiano. También recordó la importancia de la genética en la lucha contra la COVID-19 e invitó a los vallecaucanos a confiar en las vacunas como principal herramienta para salvar vidas.